Las alianzas de partidos opositores solo demuestran su miedo a los candidatos del partido tricolor, mencionó el líder de la CTM a nivel estatal. Asimismo, delegado del IPAE en el municipio comenta que este tipo de alianzas no afectan en lo mínimo al electorado cozumelenio, porque los isleños están seguros del partido por el que votan. No, definitivamente no, eso demuestra el miedo que le tienen a nuestros candidatos. Cualquiera de ellos que salga ungido en nuestra selección va a ser lo suficientemente fuerte, porque hay unidad y hay fortaleza dentro del partido para poderlo llevar al triunfo. Mira, la verdad, y lo hemos visto, se firmó la mega alianza y a pocos días de que se firmó, vemos por ahí que a lo mejor otros partidos andan ya reventando, no solamente partidos, sino a nivel nacional. Vemos que los propios de la misma coalición, llámese PRD, han incluso llamado la atención a su partido a nivel nacional y creo que esto es parte de indicios de que no funciona ni en Quintana Roo y mucho menos en Cozumel. En Cozumel las bases están bien sentadas, aquí en Cozumel, bueno, yo soy un priista y aquí las bases están bien sentadas con el priismo cozumelenio y sobre todo creo que a nivel estado yo creo que están sentadas las bases. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa.